Ni siquiera al inicio de la temporada de las cosechas, que los productores tienen ya necesidad del dinero, nunca han logrado, o sea, al mes acopiar lo necesario y desde allí poner un precio piso. ¿Por qué? A ver, primeramente, yo creo y pienso que sí hay colusión con todos los coyotes. ¿Por qué? Si está un precio mucho mejor, ¿por qué los productores venden más barato? Por las condiciones en que les reciben, los porcentajes que les quitan, los castigan demasiado. Las básculas mal calibradas. Las básculas, o sea, por ello, pues bueno, finalmente van con los coyotes. Y tú lo acabas de decir también, lo que hacen al final del acopio, pues ahora sí que ese galmés viene a surtir a los coyotes grandes, sobre todo a aquellos que ya van a la naquel. O sea, eso no es la finalidad y el espíritu, no debería ser realmente de este programa.